Y nos vamos de nuevo a Alicante, a la capital, a la mayor terreta del Mon. Miren, no saben ustedes las ganas que tengo de escuchar un pasodoble dianero, una buena marcha cristiana, una buena marcha mora, que los timbales se toquen el riñón, un buen traje de festero, porque nosotros nos vestimos de festero, y desfilar con esa alegría, con ese poderío que tiene nuestra fiesta de moros y cristianos. No saben ustedes las ganas que tiene tanta y tanta gente, tantos y tantos festeras y festeros. Pero bueno, es lo que toca, a mordernos la lengua, como se suele decir. Nos vamos a Alicante de la mano del presidente de la Federación Alicantina de Moros y Cristianos, Juan de Dios Bermúdez. Señor Bermúdez, muy buenas tardes, amigo. Hola, muy buenas tardes, Paco. Qué ganas tengo de escuchar la música, de vestirme de festero y de desfilar por las calles de la ciudad. ¿Cómo lo ve? Vamos a tardar mucho. ¿Cómo lo ve, Juan de Dios? Bien, bueno, vamos a ver. La verdad que la pandemia nos está haciendo, nos está afectando mucho. Como bien saben, nuestro tipo de fiesta que tenemos y tipología de fiesta que tenemos, dadas las restricciones que hay, nos evita muchas cosas, ¿no? El ir todos juntos desfilando, el llevar las bandas de música detrás, que normalmente tienen mucho aire, mucho aerosol, que se lanza al espacio. Todo eso, pues bueno, va un poquito en contra de las fiestas de Moros y Cristianos, ¿no? Bueno, pero el optimismo siempre es sabio. Como bien vemos, la evolución hay que ir mirándola poco a poco. Y todos estamos un poquito a pensar que lo que la Consellería vaya marcando en cuanto a celebraciones al aire libre. Ahora mismo tenemos todas esas celebraciones al aire libre restringidas. Y bueno, conforme vayan avanzando las cosas, pues iremos sabiendo. La verdad que, como bien decía yo, con el tema nuestro de Moros y Cristianos, nuestra forma de desfilar que tenemos en todas las poblaciones, no entenderíamos una fiesta de Moros y Cristianos, posiblemente desfilando con mascarilla, y menos aún si no hay público. Y la otra gran limitación. Y además, de verdad, ¿cuánta razón tiene Juan de Dios? ¿Cuánta razón tiene? Bueno, hemos hablado con muchísimos municipios que ya han anulado, que ya han suspendido las fiestas de Moros y Cristianos. Sabe usted muy bien, Juan de Dios, que ahora en el mes de marzo, abril, mayo, muchos municipios de la provincia tendrían que celebrar sus fiestas de Moros y Cristianos. En el primer semestre de 2021, de momento, todas suspendidas. ¿Qué dicen los festeros y festeras de la federación que usted preside? ¿Qué comenta, Juan de Dios? Bien, a ver, el comentario general al final es el mismo todos. Lo primero que tenemos que prevenir es la salud. Lo primero que tenemos que marcarnos es la salud. Si hay un peligro de un festeros que podamos estar afectados, lógicamente no conllevaría no realizar fiestas. Ahora mismo nosotros también teníamos un barrio nuestro, que era el Palamó-Villa Franqueta, que era en marzo, y también han suspendido las fiestas hasta el 2022. Cuenta que aquí en Alicante ya, hasta el mes de julio, no tenemos otros barrios que hacen fiestas, como Rebolledo, y Altozano, que la hace en agosto. Aparte de actos que propiamente de la federación, que serían en agosto. Estamos un poquito todos a expensas, de como marquen las autoridades, y a esperar un poquito, yo creo que hasta después de Semana Santa, no nos marcaremos el decidir sobre esas fiestas de julio y de agosto. Juan de Dios, yo sé que es fácil decirlo, y sobre todo los que llevamos la fiesta por las venas, los que sentimos la mejor fiesta del mundo, que son los moros y cristianos. Juan de Dios, en general, tú que tratas con los festeros y festeras, ¿en general la gente lo entiende, que primero es la salud, y que las fiestas pueden esperar? Ahora mismo yo te puedo decir que la gran mayoría entiende que las fiestas pueden esperar, y la gran mayoría entiende que si no hay fiestas, bueno, tendrían que ver cómo se reenganchan un poquito, porque claro, de estar dos años sin hacer fiestas, tienes que reactivar y reenganchar a la gente. Ese gran problema que tenemos, incluso pueden tener los propios festeros, que te transmiten es, después de dos años, qué ganas van a tener o no de reengancharse, ¿no? Entonces, el problema viene más por ahí, más de que no entiendan el tema de la salud. Perfecto. Juan de Dios, ¿qué censo festero es el que tú presides? ¿De cuántas personas podríamos estar hablando en la ciudad de Alicante y las diferentes zonas que celebran fiesta de monos cristianos? ¿Tenemos un cálculo de festeros aproximado, Juan de Dios? Hombre, yo te puedo decir que de la Federación Alicantina, los barrios que pertenecemos, lo que son, como yo digo, festeros de pago, entre los tres barrios serán aproximadamente unos 2.000 personas, entre los tres barrios. Aparte de ello, también está el barrio de San Blas, que también puede tener aproximadamente, por decirte, una cantidad y me meta sobre otras 1.000 personas, ¿no? Pero bueno, es aventurarme en eso. Entonces, estamos hablando de un censo bastante importante. Y luego, lo que siempre tenemos que decir, los moros y cristianos en Alicante provincia es la fiesta más numerosa que existe. Entonces, a partir de ahí, no conoces casi ningún pueblo que no sepa que tenga moros y cristianos. Está claro. Y además, subrayo todo lo que acabas de decir, señor Bermúdez. Una última cuestión, una curiosidad. Una curiosidad. ¿Le tratan bien desde el Ayuntamiento de Alicante a la Federación Alicantina de Moros y Cristianos? ¿Están contentos con las ayudas que reciben? Pregunto. Juan de Dios. A ver, el Ayuntamiento, vamos todos siempre de la mano, ¿no? Ahora mismo el Ayuntamiento, en los próximos presupuestos y todo, ha hecho un esfuerzo, aparte de con otro mundo de fiesta, con los moros y cristianos. O sea, los moros y cristianos estamos empezando otra vez a recuperar un poco de fuerza en Alicante y el Ayuntamiento estamos recibiendo todo el apoyo que necesitamos, que lógicamente tiene que ir un poco evolucionando. Cada año es un poco más para llegar a unos niveles óptimos que nos sirvan para todos, ¿no? Sin compararnos con ninguna otra fiesta, porque al final cada fiesta tiene su tipología y cada fiesta es diferente. Miren qué imágenes estamos viendo. Como decía hace un momento, Juan de Dios, se me ponen los pelos de punta los que vivimos y amamos y me permite nuestra mejor fiesta. Tendremos que tener paciencia. No tenemos fiesta para tener fiestas, es lo que se suele decir. ¿Algún mensaje a sus compañeros y colegas festeros que tengan paciencia, que si lo hacemos bien todo llegará a Juan de Dios? Sí, hombre, yo quiero transmitir aquí el tema de decir, aguantemos porque podemos aguantar, nos reengancharemos todos. Primero, sobre todo, es la salud y sobre todo cuando hagamos una fiesta nosotros, los moros y cristianos, creo que cuando hagamos una fiesta las tenemos que hacer en las mejores condiciones, en las condiciones óptimas donde toda nuestra lucidez de las capitanías, guatos, pólvora, que con las embajadas tengan la mejor calidad y no decaigamos en esa calidad que tenemos ahora mismo y que siempre estamos desarrollando y llevándola adelante. Estoy viéndole con la mascarilla puesta y ya no sé qué decirle. Me parece, por un lado, que usted pertenece al bando moro, pero por otro lado lo estoy mirando, ya no sé si pertenece al bando cristiano. ¿A qué bando pertenece, presidente? A ver, yo a este presidente pertenezco a todos, aunque toda mi vida de moros y cristianos, no, toda la parte, pertenezco a una comparsa cristiana del barrio de Altozano, siempre la misma comparsa, que son los cíngaros de Altozano. Un abrazo muy fuerte, estaremos en contacto. Cuídese, Juan de Dios. Un saludo.